¿Qué quieres de comer? ¿Por qué no puedes comer chile? ¿Quieres ostiones? No, no más. ¿Quieres ostiones y chile? ¿Mucho chile? Mucho chile. Uy, a huevos. ¿Cumplirle el gusto? Acabo de ayudar a lavar las llantas. No, te quita lo que estoy. ¿Tienes hambre? ¿Estás hambre? Sí. ¿Muchas? ¿Poquitas? Ah, pues, go to the restaurant. ¿Ahorita? No. Ay, ¿Quieres restaurar? ¿Sales caro, mini huevos? No, huevos. A ver, no se te caras. ¿Sales caro? ¿Quieres un restaurante donde ven los ostiones? Tenemos que ir ahí a la costa a buscar, a ver dónde. Ay, a huevos. ¿Uy, ay, ay, ay? Ay, a huevos. No. Mini huevos sí te trae más al pedo, vomitos, la neta. ¿Qué pasa, güey? Síguelo trayendo contigo, andale. Me lo voy a dejar con su mamá. Ya, huevos. Antes no dice porque yo lo valgo. ¿Ah? Pinchas, guapitos. What? All right. What? All right. All right.